Hace dos años decidí cumplir un sueño, viajar en bicicleta desde Asunción hasta Encarnación siguiendo el recorrido del antiguo tren. Y la gente de todo el país me hizo llegar su cariño, su apoyo, su fuerza. Sus vidas tocaron la mía y cuando finalmente llegué a Encarnación era otra persona. Dos años después hago el mismo viaje pero desde otro lugar y con otra intención. Reencontrarme con todos los amigos que esta travesía me regaló e impulsar la construcción de la bicicenda más larga de Sudamérica siguiendo las antiguas 37 estaciones. Reencontrarme con todos los amigos que esta travesía me regaló e impulsar la construcción de la bicicleta desde Asunción.